Un lugar minúsculo, así era San Antonio, tan pequeño como el jardín de la casa de mi abuela. El mejor lugar para un monstruo de verdad. ¡Azul! ¡Azul mi hija! ¡Azul mi hija! ¡Azul! 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 ¡Gracias! I like a pizza, I like a pizza It's a pizza I don't want to go 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 El circo se acercó a cada uno de nosotros ¡Azul! ¡Azul, mister! ¡Azul, miñe! ¡Azul! 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 Un monstruo que me esperaba en casa y me seguía los pasos al cuarto, al jardín, a la cocina. Después de la escuela, yo era la niña más infeliz del mundo. El circo se instaló atrás del jardín de la casa. Las primeras noches, soñé que un elefante se paseaba por las calles del pueblo. Y una enorme bestia lo esperaba hasta atraparlo. ¡Azul! 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 Todos los días antes de las 5 maquillaban al payaso Los labios, los ojos, la boca exagerada, las mejillas, el enterizo, los zapatos, los guantes Los labios, los agujeros, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!